Este domingo se encendieron las alarmas en Banco Estado a nivel nacional, lo que detectaron en sus sistemas operativos un software malicioso, lo que provocó el cierre de sucursales por todo Chile, realidad que también afectó a San Antonio, ya que si bien la sucursal del centro abrió sus puertas, solo para trámites en caja como depósitos y giros, reduciendo considerablemente las extensas filas que habitualmente se forman para ingresar a la entidad bancaria. Desde el banco, por medio de un comunicado de prensa, informaron el hecho y comunicaron que si bien sus plataformas han presentado algún tipo de interferencia, están funcionando, cajeros automáticos, caja vecina, el sitio web, personas y la aplicación. Además de pedir disculpas, señalaron que invitan a sus clientes a usar los canales digitales para operaciones habituales, mientras que en el caso que requieran ir a una sucursal, informarán por distintas vías la disponibilidad para este martes. Mientras el banco busca resolver este inconveniente tras el sabotaje informático, su presidente descartó que se hayan visto afectados los fondos y las cuentas de los clientes. En paralelo, se presentó una querella para encontrar a los responsables, que califican como una banda. La querella será investigada por la Brigada de Cid del Crimen de la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía Centro Norte de la capital. Sin embargo, la polémica está lejos de terminar. De hecho, la instrucción dentro del banco a sus trabajadores, tanto para los que están presenciales como de forma remota, es que no ingresen al sistema del banco y mantengan apagados los computadores. Hay que destacar que solo 21 sucursales abrieron sus puertas este lunes, y para este martes, en la sucursal de San Antonio, inicialmente atenderán lo relacionado a cajas. Está en proceso de solución la atención de mesón y atención clientes. Momento para una brevísima pausa en esta edición central de Cable Noticias. Ya volvemos. Momento para una brevísima pausa.